y y me decía que del otro animal 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 caracol se llama conchi conchi maestra de biología si bueno lucia pues entonces ahora vas a tener que buscar los cuidados de los caracoles por internet no para cuidarlo si dice que necesita limpiar su jaula o bueno o su caja que yo tengo una caja y ponerle lechuga que no hemos dicho hola buenos chicos y es la primera vez que estáis viendo uno de los vídeos de lucia blanco no sabéis suscribiros a la campanita lucía es que marco ya se los a memoria también pues eso que os suscribáis le deis un like y activar la campanita hoy estamos aquí en el bosque con gala que ya está por ahí correteando que se le va como siempre está para arriba para abajo nada más que quiere que le tiren piedra y nada pues lucia estaba un poquito como asustada porque dice mamá yo no quiero ir a ese bosque que me da mucho miedo que ya nos hemos encontrado un montón de veces a los zombies pero mirad aquí no hay absolutamente nada escuchar estar haciendo ahora un poquito más para allá en una casa y yo creo que no va a pasar nada lucia que no te asustes vale está asustada o no ya no claro porque ya estamos todos juntos a que sí mira ahí viene gala pero es que no nos hace caso se va a mirar mira cómo corre está súper lejos puede ser solución que no pasa absolutamente ahora no te preocupes y ustedes que habláis que os pasa a nada que están haciendo hay una pista de skate sí y pues ya no podemos ir cuando la terminen como que eso está ahí al aire libre podemos ir si queremos nada porque no vamos a estar aquí entonces bueno pues cuando vengamos cogemos y vamos a la pista de skate no lucia además nos han llegado los patines que te ha pasado paula que te ha pasado caracoles es que van a creer que es mentira pero no es mentira es verdad además está muy mucho es verdad es verdad ya no es mentira es verdad no es verdad no es verdad es verdad y por aquí por aquí por aquí no es verdad por el tiempo de paula mano no es verdad pero no es verdad siempre me Ay, chicos Lucía, menos más que te hemos podido soltar Sí Tenías razón, Marco, corre, corre, vamos Ay, Lucía ¿Te has hecho daño? No Lucía tenía razón A ver A ver, te has hecho algo ¿Qué te ha mordido? Sí, ay, que me ha mordido Ay, ¿dónde más, Lucía? A mí, aquí Ay, chicos, mirad ¿Pero qué es esto, Lucía? Es sangre azul No sé ¿Qué dices? A mí me ha mordido aquí ¿A ti te ha mordido también, Marco? Pero me ha hincado los dientes Un momento, un momento ¿Te ha hincado el diente? A ver Ala, Lucía, un momento Pero escúchame Esto es súper extraño, eh Ala, Lucía, es que esto es lo que me resulta súper extraño, eh Que te ha dejado una marca azul Ay ¿Te duele mucho? Sí Ay, Dios mío Pero, mamá, ¿cómo va a ser una marca azul si la sangre es loca? Pues no sé ¿Será la sangre del zombi azul? Lucía, ¿tú crees que la sangre del zombi es azul? No sé, pero me doy mucho la cabeza ¿Te duele la cabeza? Sí Ay, Dios mío Ay, Lucía, que está súper caliente, eh A ver Esto no se quita, ¿no? Chicos, que a Lucía le ha mordido el zombi aquí en la mano Y le ha salido con una marca azul súper extraña Mamá Pero claro, es que su sangre se ha convertido en azul ¿Qué te pasa, Marco? ¿Y si ahora Lucía se convierte en zombi? Es verdad A ver, Lucía, abre los ojos A ver A ver la espalda Espera, chicos, voy a mirar si tiene algo ¿Te pica algo, Lucía? ¿Te duele algo? ¿Pero te encuentras algo extraña? Sí, que me dio un to la cabeza Ay, chicos, estoy súper asustada Que es que el zombi ha mordido a Lucía Y es que posiblemente puede que se convierta en zombi Lucía, en serio, de verdad que te encuentras bien ¿No hay nada que te encuentres extraña? ¿Solamente la cabeza? No ¿Cómo vamos a ir al médico? No nos van a creer, chicos Vamos a ver Si nosotros fuéramos al médico ¿Vosotros creeríais que el médico nos iba a creer? No nos crees Mira, vamos a ir a casa, ¿vale? Vamos a colocarte algún medicamento Vamos a curarte esa herida Es que mirad, chicos Es que no se va, ¿eh? No se va la herida ¿Te pica, Lucía? No ¿Pero te duele? Mira A ver, Marco A ti también te ha mordido Pero tú no tienes sangre Yo creo que a ti no te ha llegado a morder el del tirón Porque yo le he dado un golpe en la cabeza y te ha soltado Entonces ha ido como a morderte, chicos Es que ha mordido a Lucía Yo la he soltado porque le he dado un golpe en la cabeza Y ha cogido a Marco cuando ha soltado a Lucía Entonces a Marco lo ha intentado morder Pero yo lo he tirado para atrás Y yo creo que no ha llegado ¿El qué? Que yo salí corriendo Ya, Paula ha salido corriendo, claro Pero claro, yo no podía salir corriendo porque estaba allí Lucía Entonces no la podía dejar sola con el zombi ¿Qué hacemos? Mira, vamos a hacer una cosa, Lucía Vamos a ir a casa, ¿vale? Te voy a dar un poquito de cremita en ese brazo Y si vemos que esta noche te encuentras un poquito mal Vamos a ir al médico, ¿vale? Que no sé si iremos al médico o a no sé dónde Porque es que... Sí, pero es que el médico no nos va a creer Podemos ir al veterinario Me ha mordido un perro Bueno, te ha mordido un zombi Que es como... Un zombi yo no sé qué se considera Si animal, hombre Hombre Sí Pero muerto ¿Qué? Un brinco Es que no se considera un ser vivo Es verdad Bueno, es... No es un ser vivo, pero es un humano Que está muerto pero vivo Es más o menos una mezcla entre vivo y no vivo Una cosa, una cosa Es un no vivo vivo Porque no buscamos... Ay, un momento Se me está ocurriendo algo ¿Qué? El zombi, aparte de su guarida Tiene que tener un laboratorio Donde él se hará algo para mantenerse con vida Porque claro, una persona fallecida no se puede mantener con vida A no ser que tenga algo de experimentos Entonces los experimentos se hacen en laboratorios ¿Quién? O sea, pero si él está muerto ¿Cómo se va a hacer el experimento el mismo para que vivas? Yo creo que el zombi tiene un cómplice Claro Y que trabajan en un laboratorio Además, ese laboratorio tiene que ser como radioactivo o algo Ah Claro Pues tengo una idea, chicos Nos vamos a ir a casa Ya sé cuál es, eh Mira, mira ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a un sitio que tú decías que era un hotel abandonado? Sí Ese tiene que ser el laboratorio Es verdad ¿Vosotros creéis que ahí está el laboratorio? Sí Pues chicos, mira, tengo una idea, ¿vale? Vamos a ir a casa Vamos a curar a Lucía el brazo Que mirad cómo lo tiene, que cada vez se le está poniendo más azul ¿Vale? Vamos a intentar buscar los mapas del laboratorio abandonado Del zombi y su... Bueno, tiene el zombi y su... Y la persona que le ayuda Y el cómplice Porque el zombi... O la cómplice No lo sabemos Porque el zombi no puede actuar solo Es que es imposible que el zombi actúe solo O sea, ¿cómo se va a revivir a él mismo si está muerto? No tiene sentido No puede, no puede, no puede Vale, pues eso Entonces, el plan es el siguiente, ¿vale? Vamos a ir a casa Vamos a curarle a Lucía esa herida ¿Vale? Vamos a esperar como unas 3 o 4 horas Para que veamos que no le ha hecho ningún efecto Y todos juntos vamos a ir a buscar el laboratorio abandonado Del zombi y su cómplice, ¿vale? Vale Pues vamos para casa Chicos, Lucía, ¿tú puedes andar sola? ¿Estás bien? Sí ¿No tienes mareo ni nada? No Lo único que siento es que me tiene un montón la cabeza Vale Claro, tienes que tener mareo Marco, tú, Marco ¿Tú sientes algo? ¿Te encuentras bien? No ¿Te encuentras bien? Sí Vale, pues Lucía Mira, vamos a hacer una cosa Despídete de este vídeo, ¿vale? Nos vamos a ir para casa como hemos dicho Y chicos, yo lo voy a grabar todo Para que vosotros lo veáis para los próximos vídeos Lucía se va a despedir porque no se encuentra muy bien Y no puede seguir grabando, ¿vale? La voy a llevar en brazos Va a hacer que se marie por el camino Le voy a curar ese brazo Y vamos a buscar el laboratorio abandonado Secreto del zombi Y la persona que le ayudó Bueno, ya no tan secreto Bueno, es secreto hasta que no lo encontremos Venga, pues despídete que nos vamos Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si te gustó, dale a like, suscribiros y activa la campanita Adiós, hasta el próximo vídeo Muchos besos Muah, muah, muah Oh no ¿Te sientes mal, Lucía? Sí Venga, pues vámonos, vamos Muah, muah, muah Gracias por ver el video.